Bienvenidos a la primera exposición de la obra escogida de Juliana Guepardi. Estoy tan entusiasmado y emocionado que no voy a hablar más, sólo voy a afirmar. Juliana Guepardi, la hacedora, expone por primera vez en su historia de artista para los cibernautas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.